Con un cariño especial para Melissa Farías que estuvo de cumpleaños en los últimos días empieza este programa de Simplemente Corrientes que tiene mucho para ver, para compartir y para disfrutar Las primeras imágenes, los más chiquititos del Colegio Mecenas están aquí, en este programa, en su actito del 25 de mayo Estamos realmente felices y estoy emocionada porque los chicos se lucieron, disfrutaron, se divirtieron y de esa forma, adaptado a la edad de los más chiquitos del colegio pudimos recordar y festejar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo ¿Cómo se hace con los más chicos? Y con los más chicos hay que trabajar de a poquito y con cosas concretas, con cosas cotidianas el poder comparar ellos, cómo se vestían antes, por eso se caracterizan y se visten con trajes de época, cómo nos vestimos ahora comparar los bailes, las músicas, las tradiciones para que sean cosas más reales y más concretas porque no están todavía listos para conceptos tan abstractos como la patria, la nación o el hecho histórico que en sí estamos recordando Vos decías en tus palabras un especial agradecimiento a tu equipo de trabajo Totalmente, ellos son los que día a día con mucho profesionalismo trabajan y se dedican a los niños pero por sobre todas las cosas porque lo hacen con amor a su profesión y con gran amor a los niños así que de esa manera se obtienen los mejores resultados La familia como siempre, un lugar especial La familia al pie del cañón, no podemos hacer nada sin la familia Están siempre pendientes de lo que le pedimos, de lo que hacemos y están al lado nuestro, compartiendo el crecimiento de sus hijos ¿Algo más que quieras agregar, señor, a manera de cierre? No, agradecerle a todos, a ustedes por la presencia a las familias y a seguir trabajando juntos porque tenemos un largo año por delante Gracias No, gracias a ustedes